Así que, fíjate lo que vas a decir, porque yo no vengo a jugar, así te lo digo, yo no vengo a jugar, yo vengo a participar y toda esta gente hizo un esfuerzo para estar aquí y demostrar Que hagan un mayor esfuerzo y luchen mejor o entrenalo mejor, sinceramente Ahora Uy, que Peek Destroyer, señal de protesta por las calificaciones, yo te pediría, yo le pediría al jurado que nos digan Que nos digan que va a pasar con ese cuádruple empate, como se va a decidir Mira Puerco, tenemos que elegir a uno Tenemos que elegir a uno Tenemos que Oye, oye Oye, oye Oye, pig Mira Mira, tú sabes que esto es antiprofesional Puerco, tú sabes que esto no se debe de hacer Sea bueno o sea malo, este juez no se debe de tratar así Mira, yo sé, yo sé su capacidad de él, yo sé su capacidad de cada uno de ellos Y por lo tanto, nos vemos en la penosa necesidad de decirte que estás fuera como coche Pig, 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 no olvides Eres coche No eres solo luchador, eres coche aquí Dale game pro Profesor Profesor Terry Esperando que Hip Hop se encuentre bien Estás bien Necesito saber qué va a pasar con el empate que tenemos para conocer a quien avanza directo Dejamos Abatopilas Abatopilas Sí, señor Entonces van a la siguiente ronda Golden Power Acústico y por decisión de los jueces Eligen entre quienes quedaron empatados Abatopilas Y reafirmando lo que dijo el profesor